La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 10 de abril, sábado de la octava de Pascua. Ofrecemos esta celebración eucarística para que el Señor nos haga hombres y mujeres nuevos, testigo de su resurrección. Y también por el cumpleaños de Eva Guzmán, que está aquí con nosotros. Saludo a quienes nos siguen a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por el eterno descanso de Manuel Delgado Quesada, Eva Ovalles, Ana Mercedes Hernández, Isabel Alcántara, Pío Quesada, Andrés Morel y Esteban de los Santos. Hoy, para presidir la Eucaristía, está con nosotros el Padre José Lora, de la Parroquia Santa Cruz de Yaguate, San Cristóbal. Con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. El Señor resucitó, aleluya, este es el temor, aleluya, el camino retrasó, aleluya, en el corazón de Dios, aleluya. Su palabra sobre el mar, aleluya, esta calma es la paz, aleluya, Señorcito, aleluya, no hay tristeza y temor, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Cristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llena de su gracia y de su amor. Coloquemos en sus manos todo lo que somos y tenemos, pidiendo perdón. Tú que eres la resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el primogénito de entre los muertos, que ha venido a transformar nuestra vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, 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 ten piedad. Señor Señor, Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Dios Padre todopoderoso. Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Señor Dios, rey sais,混 nickable de nosotros, interés y nos lleve a la vida eterna a los hombres más. Oremos. Oh Dios, que no cesas de aumentar con la abundancia de tu gracia el número de los pueblos que creen en ti. Mira con amor a tus elegidos para que los renacidos por el bautismo se revistan de la inmortalidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan, notando que eran hombres sin letras ni intrusión, se sorprendieron y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús. Pero viendo junto a ellos al hombre que habían curado, no encontraron respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro. Lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar, enseñar en nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron. ¿Puede aprobar Dios que se obedezcan a ustedes en vez de a Él? Júzguenlo ustedes. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Repitiendo la prohibición, lo soltaron. No encontraron la manera de castigarlos, porque el pueblo entero daba gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Ábranme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. El Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado, al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de luto y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después, se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban camino a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último, se apareció a los once cuando estaban en la mesa y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El apóstol Pablo nos marca el sentido de este tiempo pascual que estamos comenzando. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y esta expresión ha sido entendida especialmente desde las primeras comunidades cristianas. Pero, el detalle sigue siendo cómo asumir esta verdad. Resucitado quiere decir vivir para siempre entre nosotros. Jesús camina con nosotros y es lo que afirman las Sagradas Escrituras. Y viene para enseñarnos en la vida diaria el camino que conduce a la salvación. Es un acto de amor vivido en la cotidianidad y solo entendido desde la gracia y la fe. Por eso es importante buscar a Dios presente en nuestra historia personal, comunitaria y social. Descubrir a Dios presente en nuestra vida cotidiana. La vida cristiana se entiende desde esa experiencia que hay que forjar en el día a día. Quienes pueden testimoniar a Jesús en su vida cotidiana, se convierten desde ya en hombres y mujeres resucitados. Y esta es la verdad que da sentido a nuestra existencia. Ilumina todas nuestras acciones. Y nos hace vivir, a pesar de los signos de muerte que nos rodeen, de optimismo. La vida cristiana tiene razón por la resurrección de Cristo que hace que el dolor se transforme en experiencia de fe y de amor. No en derrota, nunca. Fe y amor en la persona de Cristo. Pidamos al Señor que nos dé su gracia para experimentar su resurrección. Para vivirla y asumirla y que los efectos sean dar vida porque tenemos la vida de Cristo en nuestro interior. Que Él nos bendiga y nos fortalezca. Amén. Nos ponemos de pie y presentemos algunas oraciones al Señor. Por la iglesia, para que, con su vida, anuncie siempre el Evangelio de Jesucristo y no deje hacer oír su mensaje pascual a todos los hombres, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos, para que Jesús, resucitado, reciba nuestra gratitud por la vida nueva que nos dio, venciendo la muerte y todo lo que nos hacía esclavos del pecado, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de bondad, nuestra oración. Acógelas y respóndelas conforme a tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias te doy, oh mi Señor, por todo lo que Tú me has dado. Quiero entregarte con humildad, lo que yo tengo en mis manos, y un corazón que quieres en tuyo, transformalo. Amén. 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 Les invito a orar juntos pidiendo que este sacrificio nuestro y de toda la iglesia agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos Señor alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte. Resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Los coros celestiales te cantan. Los ángeles, los arcángeles. Te pedimos nos permita asociarnos a sus voces y cantar con alegría el himno de tu gloria. Amén. 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 Dios santo, es el Señor, Dios de tu universo, llenos de estar en el cielo, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Sanifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. El mismo Jesús, la víspera de su pasión, mientras cenaba con sus discípulos, aquella noche tomó pan en sus manos, te dio gracias, lo bendijo y lo entregó, diciendo, Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor, santo, santo eres, bendito sea, Señor. Del mismo modo, tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo con la plegaria de bendición y lo entregó a sus discípulos, diciendo, tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, y añadió, hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor, santo eres. Desde aquella noche y para siempre, Jesús ha sellado nuestra alianza con el Padre. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, Madre Nuestra, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en el amor a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco Osoria, al orden episcopal, presbíteros, diáconos, consagrados y consagradas, al pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre de misericordia, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, paz les dejo, paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos el gesto de la paz. Hoy el Señor resucitó Y de la muerte nos salvó Alegría y paz en mano El Señor resucitó Alegría y paz en mano Señor resucitó Cordero de Dios Tú que quitas el pecado En piedad de nosotros Señor de piedad Cordero de Dios Tú que quitas el pecado En piedad de nosotros Señor de piedad Cordero de Dios Dános la paz Dános la paz Dános la paz Dios en su infinita misericordia nos entrega Jesús pan de vida Él es el Cordero que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a compartir este banquete de amor y de salvación Señor no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieras recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Mira, Jesús resucita hoy Mira, la tumba está vacina El Padre ha pensado en él De los hombres el Señor De la vida el Salvador Mira, Jesús resucita hoy Mira, Él vive a nuestro lado Mira, Él vive a nuestro lado La muerte no tiene poder Proclamar por la fe Él está vivo Él está vivo y somos libres porque Él resucita hoy Él vive entre nosotros Es Cristo el Señor Aleluya 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 Él resucita hoy Él resucita hoy Él vive entre nosotros Es Cristo el Señor Aleluya, aleluya Oremos Mira Señor con amor a tu pueblo Y ya que nos has querido renovar Con estos sacramentos de vida eterna Concédenos llegar a la incorruptible resurrección de la carne Que habrá de ser glorificada Por Jesucristo nuestro Señor Amén Muchísimas gracias a ustedes que nos siguen por la radio, la televisión Con nuestro canal de Youtube Televida.org.do A Eva que hoy está de cumpleaños Nos ha ayudado en la proclamación de la palabra El hermano Cristian Y al Padre José Lora Que ha venido de la parroquia Santa Cruz de Yaguate Gracias por aceptar nuestra invitación Ahora nos ponemos de pie Para la bendición El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu De manera especial esta bendición para Doña Eva Para fortalecer siempre su vida en el camino que conduce a la salvación Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Fortalecidos con el Señor Podemos seguir en paz Aleluya, Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, Aleluya Aleluya, Cristo resucitó La madrugada del domingo Aleluya, Cristo resucitó La madrugada del domingo Fueron mujeres al sepulcro Fueron mujeres al sepulcro La piedra a un ángel le murió Les dijo a los suscitados La mortalidad del Señor Aleluya, Cristo resucitó La marrugada del domingo La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.